Sean bienvenidos a un viaje nostálgico por la época dorada de la televisión. En este video reconoceremos el talento y el legado de las actrices más icónicas que marcaron un antes y un después, desde sus actuaciones memorables hasta su impacto en la industria del entretenimiento, mujeres que conquistaron nuestros corazones en la pantalla chica. Número 1. Talía. Desde su icónico papel en Mariala del Barrio hasta su estelar participación en Rosa Linda, Talía se convirtió en un referente indiscutible de la pantalla chica. Su carisma, belleza y versatilidad la llevaron a la cima de la fama, conquistando corazones en todo el mundo. Número 2. Gabriel Spanik. La venezolana demostró un amplio rango de emociones y habilidades en cada papel que interpretaba. Su talento único brilló y brillará en cada proyecto, cautivando al público con su autenticidad y profesionalismo. Número 3. Victoria Rufo. Victoria es conocida por su dedicación y pasión en cada papel protagónico que interpretaba, entregando actaciones llenas de emoción. Su amor por la interpretación se reflejó en cada escena. Número 4. Lorena Rojas. Lorena destacaba por su tenacidad y carisma en cada actuación. Su entrega en cada papel la convirtieron en una actriz querida y respetada por la industria. Número 5. Jacqueline Bracamontes. Su poder de conectar con el público en las telenovelas la llevó a ganarse papeles principales durante la década de los 2000. Muchos televidentes atribuyeron su éxito a la habilidad que poseía para transmitir emociones. Número 6. Maite Perroni. Maite destacó por su dulzura en proyectos como La Gata o María Desamparada. Su presencia en la pantalla irradiaba calidez y entrega, talento que la llevó a ganarse protagónicos en numerosas producciones. Número 7. Bárbara Mori. La icónica carrera de Bárbara Mori se ha destacado por su versatilidad, que la llevó al éxito en cine y televisión. Cuando interpretó a Ruby, se convirtió en una figura emblemática en la industria del entretenimiento, que hoy sigue siendo recordada por las nuevas generaciones. Número 8. Marlène Favela. Marlène ha dejado una huella imborrable en la televisión con su carisma, además de una trayectoria llena de personajes memorables como Rosaura en La Gata Salvaje. Su paso por la televisión ha sido sin lugar a dudas un viaje emocionante de éxitos y reconocimientos. Como bonus, reconocemos el increíble trabajo que han hecho Marjorie de Sousa, Kate del Castillo, Angelique Boyer, Adamari López, por ser esas actrices que han puesto su granito de arena para que la industria de las telenovelas haya crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Si te gustaría ver otras actrices que consideres son un pilar fundamental en la industria novelera, no olvides dejarlo en los comentarios para realizar un nuevo video. Si te gusta este video dale like, compártelo y sobre todo suscríbete al canal. Muchas gracias, nos vemos pronto.